Bien, gracias, Yerjan, Carolina y amables televidentes. Ciertamente que hoy día de las Mercedes, y más el tema de la sociedad GLTB en el Palacio Nacional, ha generado ciertas opiniones, incluyendo que ya he visto en redes y en prensa, el caso de un alcalde que de Luis Abinader no poner claro si va a promover esta corriente, él como miembro del PRM y alcalde de su comunidad estaría enfrentando a Luis Abinader en esos proyectos. Hasta ahí puede llegar la discusión, pero buscamos la manera de que esta discusión sea un poco más constructiva e instructiva. Sobre todo por lo que significa dejar o perder de vista lo que son en esencia nuestros valores y principios como dominicanos. Así lo tienen todos los países. La bandera es la que representa la existencia de un Estado en un territorio. Y es el lienzo que ha de llevar en el corazón cada uno de los miembros de ese Estado y de ese territorio. El bajar una bandera de forma abrupta tiene mucho significado. De hecho, las conquistas se anuncian alisar una bandera contraria al territorio mancillado. Y en esencia, la República Dominicana en el artículo 31 establece y trata los símbolos patrios. Los símbolos patrios de la República Dominicana está la bandera, con su escudo de arma en el centro, y el himno nacional. Tanto la bandera dominicana, su escudo, como el himno nacional, son nuestro estandarte como nación, como dominicanos. La cual, nuestra Constitución establece en su preámbulo, cuál será el estilo de gobierno de la República Dominicana. Constitución que establece los principios, derechos y deberes. Principios fundamentales que habrán de normar el desenvolvimiento jurídico nacional y que deberán de observar nuestros legisladores al momento de establecer las normas. La propia Constitución establece qué cosa puede en el futuro tocar el legislador cuando se convierte en revisor. Que es lo que llamamos reformas. Pero también advierte la propia Constitución cómo estará diseñada la ley que pretende regular la vida del ciudadano y regular la relación de ciudadano y el Estado, del Estado y el ciudadano, y del ciudadano entre ciudadanos. Es a partir de la Constitución que parte toda la vida jurídica de un Estado. Y cuando se constituye un Estado en el territorio nacional que establece la forma de gobierno precisamente en la forma que la Constitución indica que podrá ser reformada, también nos dice, cuidado, tú no podrás nunca promover una reforma con el objetivo de cambiar el Estado o el gobierno, la forma de gobierno de esta nación. Por lo tanto, eso es una ley Petra que es intocable a los fines llano y tranquilo. Ahora, esa misma Constitución ha hecho reserva de ley para que el legislador pueda crear las normas y leyes que nos van a regir, siempre y cuando tomando en cuenta lo que dice la Constitución. Y allí es que entran los principios como base fundamental y sustento. Principios que han de cumplirse, principios que podrán ser enunciados o invocados por nosotros cuando nos veamos en conflictos, que la jurisdicción o quien lo esté llevando a cabo no lo advierta, que se convierten entonces en violación directa a nosotros. Hago este preámbulo para que se entienda que no podemos perder de vista en el Estado Social Democrático y de Derecho que nos encontramos, donde dentro de esta nación existen personas que han nacido bajo un régimen, bajo una norma. La ley es la que regula tu comportamiento. Vigilar y castigar fue un libro de Foucault donde él hacía una crítica del poder. Pero tiene más o menos, en esencia, la verdad. Cuando hablamos entonces de que un Estado tiene un protocolo en un palacio nacional donde los símbolos patrios y en lo que está fundada la nación dominicana aparece la Virgen de la Mercedes o la Virgen de la Altagracia, no puede ser objeto sino de observar que hay una nación creyente y que se fundó en una ideología cristiana. Pero eso no ha podido limitar a que otros profesen la religión que entienda porque la propia Constitución dice libertad de culto y ahí está advirtiendo hacia futuro la conformación de una sociedad con la diversidad sin la necesidad de que se quite todo lo primero que yo dije para crear la diversidad en una forma de desorden que ni ellos mismos se creen. Yo quiero que me pongan la bandera, la primera bandera. Ahí está la oficina de Leticia, la hermana de Jorge Mera. ¿Qué le hemos criticado? Bueno, que bien puede estar la bandera dominicana, pero no encerrada en dos banderas que no significan más que para sus movimientos. El GLTB y la transexual, en principio. ¿Qué son estas banderas? Esta bandera, la primera de la derecha, es la creada para hacer visibilizar, según ellos, a los homosexuales. Por primera vez, Mónica Helberg, en el 1999 y exhibida en Arizona, en el primer grupo que hizo una marcha a GLTB en el 2000, la presentaron, significando el color azul para los niños, el color rosa para las niñas, y diciéndole que tú tenías derecho a buscar y hacer de tu cuerpo lo que tú entendieras en tu preferencia sexual o en tu ilusión sexual. La otra bandera, esa es la del LGTB, es una bandera que se inclina precisamente en el movimiento pedofilio donde me la pusieron, era la segunda. La rosada. Esta es la última que yo quiero. Creo que está confundido porque la que aparece ahí realmente es la de transgénero. No, no, porque yo la mandé, no está ahí. Ah, bueno. No la han puesto. Pero no es que, tú te refieres a la que colocó Lidia Leticia. Lidia Leticia. No, porque es que es la que está ahí, es la de la... La azul era de transgénero. Ajá. Y aquella de la GLTB, la que empezó en el 2000. Exactamente. Pero que no la mandé, parece que no la mandé. La tenía las dos y al final, esa azul es la de los transgéneros, los transsexuales, los que aún están en transición inclusive. Azul, rosado y blanca. Azul, rosado y blanca que mantiene el color del niño, de la niña y el blanco para que se defina el sexo o la intención sexual. Óiganme qué confusa y Leticia pone dentro de su mensaje, atiéndanme este belladar. La feminista Jorge Mera agregó el siguiente mensaje a su foto. En este despacho, todos, todos, todas, todes, todes, oiganme esto, todes, son bienvenidos. Que viva la libertad, la diversidad, el respeto, la tolerancia y la inclusión. Me encanta mi trabajo. Yo creo que ella puede hacerlo en su ámbito, en su vida. Pero no puede transformar lo que oficialmente es una oficina que trabaje por y para la inclusión. No necesariamente se le está dejando fuera. Solo basta con que ellos existan y que prebusquen esa libertad. Ahora bien, yo quiero que me busquen la otra bandera, la azul con el niño entre la bandera, la última. Para concluir mi comentario. Y por qué la sociedad tiene que poner ojo, que esto no es un juego. Esa, eso es un movimiento cuyo objetivo persigue. Déjenmela ahí mismo, por favor. Es el perverso movimiento que busca que la pedofilia sea legal. Este movimiento dice Minor Attracted Person, o persona atraída por menores. En español, un movimiento social promovido recientemente que busca llevar lo personal a lo estatal. Procura que la pedofilia sea legal y que así sea removida de la lista de trastornos mentales de la Organización Mundial de la Salud. Con esto, los creadores del movimiento buscan que la sociedad vea natural la atracción de personas adultas hacia menores de edad. Con ello también se pide que se aprueben legalmente la pedofilia, es decir, la atracción hacia niños prepúberes, la eberfilia, que es la atracción hacia niños pubercentes o adolescentes tempranos, y la eberfilia, que es la atracción hacia niños pubercentes o adolescentes tardíos. Toda una especie trastornada, confusa, donde todos sabemos que sería cambiar un orden mundial. ¿Por qué? Porque nosotros precisamente hablábamos en día pasado del Código del Menor, que es prácticamente la concreción de un proyecto iberoamericano que se ha instalado en nuestro país, donde se procura proteger a los adolescentes, a los niños y a las niñas, de perversos como esos que están ahí en el movimiento de esa bandera. Es decir, que Leticia, más que altruismo, es una amenaza y una especie de afrenta al orden constitucional que no le da derecho a ella a promover o a adoctrinar con conceptos que procuren debilitar la identidad de una persona al punto que ella tenga que colocar todes para no referirse a nadie, todes con un concepto que no está aceptado en la Academia de la Lengua, y así quieren que nosotros seamos sumisos a un estado de libertad excesiva donde no se admite la transformación del orden constitucional a la voluntad de minorías cuando hay una mayoría que está consciente que vive en un estado social, democrático y de derecho, a respetar nuestros símbolos patrios. Y, Lord, a los formadores de la patria y, sobre todo, a nuestras creencias que hoy con orgullo celebramos el Día de las Mercedes. Bueno, muchísimas gracias, Francis Rodríguez, por tu exposición. Vamos nosotros a continuar interactuando con los amigos televidentes. Vamos a leer la pregunta del día para entonces conectar con WhatsApp. Es la siguiente. ¿Considera usted que hay tolerancia en el país con las personas de la comunidad LGBT? Claro. ¿Qué piensa usted? Vamos a ver. Hay hijo, hay sobrino. Miren el profesional.